Y seguimos celebrando este magno evento de Expolite, Revive 2021, como todos los años. El año pasado, lamentablemente, no pudimos hacerlo y por eso este año revivimos con este super evento. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad y gracias te damos a ti por haber aceptado nuestra entrevista a nuestra casa OVM Radio y OVM Televisión. Mujer imperfecta, mente perfecta. Qué tremendo título. Milagros Veloz nos visita desde el país de Venezuela, pero está residenciada aquí. Sí, sí. Milagro, preséntate, queremos conocerte. Hola, qué gusto, gracias por la invitación, de verdad que feliz, es un honor para mí estar acá. Sí, yo soy Milagros Veloz, nací en Venezuela, pero vivo desde hace cinco años en la ciudad de Chicago. ¿Y qué te parece Estados Unidos? Bueno, ha sido, es mi segunda casa, como yo digo, porque nos abrió las puertas, nos acogió y nos abrazó de verdad como parte de la familia. Te abrazó tanto que te ha dado este hijo, este fruto tan hermoso que es este libro, Mujer imperfectamente perfecta. ¿Cómo nace en tu corazón el escribir este libro? Sí, bueno, es impresionante porque es un sueño que el Señor depositó en mi corazón desde hace mucho tiempo y el hecho de venirnos acá a Estados Unidos era como que ese sueño, yo dije, pero me voy a otro país, otro idioma, otra cultura. O sea, como que ese sueño se vio allí un poquito apagado, pero un día el Señor me dijo, yo fui quien puso ese sueño en ti, recuérdate. O sea, no importa el lugar donde estés, no importa la lengua, no importa la cultura, fui yo y yo soy el que te animo a que escribas lo que he depositado en tu corazón. Gloria a Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios es ahora. ¿Tú te veías en algún momento sentada en estas entrevistas en Espolit? Bueno, es impresionante porque esto lo ha hecho el Señor, de verdad que sí. Y como digo, este libro, mi primer libro, porque ya estoy trabajando en el segundo proyecto, nació en pandemia. ¡Wow! Cuando la gente piensa que era imposible en una temporada, pues como sabemos que ha sido la pandemia para muchos, ahí fue donde el Señor me dijo, no, acá es donde tú vas a escribir, en este tiempo en casa es donde tú vas a, yo te voy a dar la inspiración para que tú te dediques a hablar de mi palabra. A pesar de que la pandemia fue un tiempo malo, pero eso malo para muchos se convirtió en algo bueno y positivo. Y supieron sacarle provecho a ese tiempo de encerramiento. Tú eres un fruto de eso. La gloria sea del Señor. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Mujer Imperfectamente Perfecta? Sí, bueno, el libro en versión física, empresa, para todos Estados Unidos, en mi página web www.milagrosveloz.org. Por allí lo pueden encontrar. Y en versión digital para los demás países y toda Latinoamérica está en Amazon, versión digital. Muchísimas gracias, milagros veloz, por haber compartido con nosotros este hermoso material. Para ti mujer, para ti esposa, para ti empresaria. Está bojeándolo y hay mucho que leer y mucho que aprender en este libro Mujer Imperfectamente Perfecta. Muchas gracias y que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gracias. Gracias a todos. Gracias.